Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con lupa alborado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta mamá mío! ¿Papi? Vale, usted es el coche ni la voy a confiscar el coche ¡Eh! 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 El coche es mi colega ni me lo toque, papi, ¿me está escuchando? Ya que yo me siento que te iba a marcar al cabo del rojo ¡No, no, no! ¡No está en línea roja! ¡No está en línea roja! ¡Sí, vete por aquí! ¡Mira, mira cómo lo confisca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Putos gilipollas ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Woo! Buenas Hola, ¿cuánto cuesta arreglar tunear esto? Pues mira, tunearlo cuesta 9000 Más la factura que tengo que ponerte Porque no te he confiscado el coche antes 9300 Bueno, ¿y si me come la polla? ¿Eh? Me está cansando usted con los insultos, ¿eh? Porque viene aquí de Jesucristo, ¿que va aquí de Jesucristo o qué? Usted aparca mal el coche, yo lo voy a confiscar y se va ¡Pero qué mal! ¿Qué dice? ¡Si no lo he aparcado en zonas rojas! ¡Pero lo he aparcado en medio de la carretera, joder! ¡Pues dónde puedo aparcarlo! ¡Pero se lo haría de aparcar en el borde del borbillo! ¡Lo ponen las normas! ¡Pues así dice! ¿De la DGT? ¿De la DGT? No, 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 no Encima cuando te vas dice... Encima cuando te vas dice... Claro, como soy negro ya está, ya puede creerte mejor que los demás Pues no, ¿eh? Así no va la cosa, ¿eh? Que por tener una polla más grande que tú no significa que yo sea mejor que tú, ¿eh? Ni tú mejor que yo, ¿eh? A ver, yo soy negro y te entiendo, ¿eh? Pero, a ver... Respeto entre todos, ¿eh? Este, que me falta el respeto A ver, le cuesta 5.000 euros ¿5.000 euros el qué? El full tuning Pero si me has dicho 9.000 Es que me he equivocado, lo he dicho a mente, pero no... No, es que voy a llamar a la policía ¿Que te he llamado 5.000? ¿Que estoy diciendo 5.000? Voy a llamar a la policía por intento de estafa Pues ya lo haré, ¿eh? Denúncialo No, no, estoy llamando Llama, llama No lo coges, ¿eh? Claro, como soy negro... Bueno, tranquilo, si quieres pásalo dentro y empezamos a obtenerlo No, no, que me cobras de más Que no, 5.000 Mira la policía Me pagan un impuesto por ser negro ¿Qué? Que me va a cobrar un impuesto extra por ser negro Ninguno Y encima te voy a dejar lo de que te tenía que confiscar el coche, para que veas ¿Por qué eres negro? Oye, lo de negro solo lo digo yo, ¿eh? Vale, venga O sea, este no es un poco racista Bueno, pasa para dentro, joder No, 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 me lo he pensado y mejor que no Ah, vale Yo no puedo ir con una persona que me ha... Que me ha ido de racista conmigo, lo siento Esto va por mis valores, ¿eh? Ah, vale, vale Es lo que te ha inculcado tu madre, ¿no? Bueno, me he hecho yo a mí mismo Ah, vale ¿No has tenido padres? Yo soy... Es que yo me he criado a la calle Mmm... ¿Eres huérfano? No, no Que yo me he criado a la calle Ya está, punto Ah, que eres MDLR Más o menos Ajá, vale Cuidado con que es MDLR No pasa nada, ¿eh? Yo... Yo respeto a todo el mundo No, no, cuidado, no Cuidado tú, que es más de racista Sí Que yo no soy racista El que más de respetuoso soy yo Y yo también, joder Encima voy llamando a la policía educadamente En lugar de meterte en el palo También es verdad, mira Bájate del coche un momento No ¿Qué le vas a hacer, ah? No le puedo dar un abrazo ahí con el subido en el coche, ¿sabes? Déjate, encima me va a intentar tocar la polla Sí, a mí me lo hace a veces, ¿sabes? Ve, ve, que este tío... Que yo le he calado Yo le he calado la primera La primera frase que me dice dice Uy, este quiere polla Mira a Inguncu ¿Qué hace, chaval? Madre mía, qué mal rollo, ¿eh? ¿Lo has notado? Sí, sí, he notado el mal rollo, sí ¡Tol cringe! ¿Tol qué? ¡Cringe! ¡Tol cringe! ¿Qué es cringe, ah? ¡El cringe! Bueno, pues si necesita algún cerveza, estamos aquí para servirle Sí, voy a llamar a la policía ¿Me puede decir el nombre de tu compañero? Que me lo voy a denunciar Rodolfo Para usted, para los amigos Se llama Lufonso ¿Lufonso? Lufonso Sí Y ya está Venga ¡Ojalá! Venga Pero ten cuidado, gilipollas No es que estoy tirando para atrás Vamos De poner medio, mientras estoy tirando para atrás ¿Hola? ¿Puedo poner una denuncia? Te lo vieron Nada, que quiero meter una denuncia a un mecánico racista Eh, ya lo dije Eh, que sepas que te he denunciado, eh Joder, yo me hagas esto, joder Pero podemos llegar a un acuerdo Vale, venga, a ver Me tunea el coche gratis Y te quito la denuncia No puedo ruinar el coche gratis Porque si no me despido Bueno, si quieres te pongo la factura tía, eh Lufonso, ya está Si quieres te puedo pagar 500€ Me vas a pagar 500€ Y me va a hacer la reparación del coche gratis Si quieres te he reparo el coche gratis No, 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 no El tuneo, tuneo No, el tuneo no lo puedo hacer Bueno, pues es una pena que siga con la denuncia para adelante, eh Ya que haberlo juzgado y te acaban echando Vas, vas a, vas a permitir que te denuncia por 500€ Y pierdas tu empleo, eh Lo siento mucho No, no, más lo siento yo ¿Pues yo qué te he hecho? ¿Por qué me vas a denunciar? Por ser racista ¿Qué te he dicho racistamente? Me ha intentado quitar el coche ahí Simplemente porque he aparcado bien ¿No has aparcado bien? Sí Escúchame, escúchame Mira, te voy a hacer un ejemplo, ¿vale? ¿Ves la farola esa? Eh, sí Sí Y ves que cambia de color el nec No, no es una farola, es un palo de la luz Vale, ves el palo de la luz, ¿no? Y ves que la, donde, por donde tú has venido No, no, es que me estás diciendo que es una farola, ¿sabes? Y es un palo de la luz Escúchame, ves el palo de la luz Y ves que por donde has venido la carretera está de otro color, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que donde yo, que, que lo que, la farola es un palo de la luz Sí Y es un palo de la luz, no es una farola No, escúchame, mira No, escúchame, mira Entonces, un palo de la luz El palo de la luz es un palo de la luz Y una farola es una farola que ilumina Vale, escúchame Iluminadora Da luz Yo veo eso clarísimo Está siendo racista contigo Y racista del palo también Está siendo, está siendo racista Está diciendo que la farola es negra O sea Este, se está metiendo más en problemas Escúchame, imagínate que tienes que aparcar entre la farola y donde tiene, y donde, y donde cambia de color el suelo Y tú aparcas aquí Está mal aparcado y mi labor es... Estaba en zona roja, acaso? Pero no puedes aparcar en medio de la carretera ¿Acaso? Pero que no puedes aparcar en medio de la carretera Tienes que acercar más Claro que sí Puse los cuatro intermitentes como estoy poniendo ahora Ya, pero esos son dos minutos Son dos minutos Y puedes pararte en un momento, dos minutos Que puedo dejar dos minutos sin que los coches puedan pasar, ¿no? Que no pasa... Que pasaban igual Que estaba aparcado a la derecha No te he confiscado el coche, así que... Hombre, porque no te ha dado tiempo No, porque no me has dicho Venga, vete por... Eh... ¿Qué me has dicho? Vete a comer huevos O vete a tomar por culo Algo me han dicho así Hola buenas, dime Vengo a venderos esta moti La persona que te vea no te confiscaré el coche, tranquilo Te compro la moto, chaval ¿Cuánto me das? Veinte euros Veinte euros, sí Podré que tomar por culo, que eso está rotísimo Que más me cuesta reparar que... Que la propia moto ¿Le hago el full to running? No, no, me voy, me voy Que tu compañero me hace el lío, que es un cabrón Adiós, adiós Cuidado, hombre Cuidado, que se ha aparcado de puta madre ¿No es tonto? ¿Qué te pasa, tío? Dice algo Cuidado, coño Es que, tío, no tiene sensores, estas cosas Yo qué sé por dónde voy, tío Pues mira los espejos, cabrón Buah, los espejos no hacen nada, eh Ah, tira No, no, el mundo no es Tú, payaso ¿A ti le llama payaso? A ti Pues me cago en tus muertos Pues yo los tuyos, payaso Bueno, pues tú eres peo Pero, pero, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué te has hecho? Como si tú hubieses chocado el coche, acaso Me cago en tu padre Mira, como me lo vas a chocar, cojo tu coche y estoy yo contra la puta casonera Encima vacilando, ¿tú quién te crees que eres, retrasado? ¿Y tú, payaso? Tío ¿A ti qué coño te pasa, tío? Yo, Tommy Tommy, 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 polla Eso es lo que dice tu madre Cuando le saco la polla, tu madre dice, Tommy, polla Pa' mí, Tommy, polla Escúchame, yo voto por la paz Sí, yo también, pero si llega aquí y me choca el coche cuatro veces, pues ya no Pero ya te he dicho que este coche no es moderno, tío Joder Y tú tampoco, ¿no, cariño? Tu coche sí que es moderno Que tiene sensores, entonces es más fácil conducir El mío es más difícil Y a mí no me llama cariño, ¿eh? ¿Quieres algo, chaval? ¿Quieres algo? Venga, venga ¿Quieres algo, chaval? ¿Quieres algo? Ahí va, perdón, perdón Eh... Sol, la próxima vez que... La próxima vez que venga... Pero, pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Lo ha matao! Escúchame, pucha, pucha Perdón Chaval, tú no estás bien de la cabeza Voy a llamar a la policía, ¿eh? Hijo de la gran puta, asesino de mierda Escúchame... ¡Cállate que está bien, joder! Tú calla, ¿eh, marimacho? No, escúchame, te hace resaltar el color de tus ojos ¿A que sí? Mira, justo eso no me ha dicho nunca De nada, fascinado, pucha Es que tú sabes por qué pasa Porque muchas veces las verdades no se dicen a la cara ¿Tú qué estás intentando ligar, Bribón? ¿Hace qué tiempo ahorita, muchacho? Porque así no te la va a ligar, ¿eh? Bueno, bueno, lo que tú digas Es un pagafanta, ¿eh? Pues... la verdad es que no Ah... ¿Por qué? No, por nada... Escúchame, ¿tú tienes WhatsApp 2? ¿Cómo? El WhatsApp... ¿Tú lo tienes? ¿La autorización? Sí, ¿la tienes? Sí... Uy, perdona Nada, nada Sí, sí, me lo he descargado esta mañana Perdona, perdona, que te está llamando otro tío Espérate un momento, tío Espérate, chaval Puto pringao ¿A qué le habíamos pringao, payaso? Que no te veta en nuestra conversación ¡Hijo de puta! Tengo un poco muerto ¡Ay, perdona! ¡Qué tal Skywood! Uy, 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 uy ¡Qué tal Skywood! ¡Qué tal Skywood! Dime ¿Cuánto vale reparar el coche? Son 300, amigo, ¿eh? Ah, vale ¿Me lo puedes reparar? Sí, sí, ningún problema Gracias ¿Dónde está tu amigo ese retrasado que tiene? Está ahí, ¿eh? Está en el coche de la izquierda ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿El qué? Esta cosa de aquí ¿Qué pasa? Aquí, aquí, ¿esto qué es? Es como un agujero ¿Y qué hay ahí? Hay un billar para los... ¿Un billar abajo, a ver? Sí ¿Cómo que a ver? ¿Pero te puedes caer esto? Sí, te puedes caer Ten cuidado Cuidado no te caiga, ¿eh? No, yo no me caigo, yo estoy acostumbrada ¿Sí? O sea, a ver, ¿hasta cuánto arriesga? A ver... Ya está, solo eso Uy, que te caes Uy, que te caes He arriesgado más que tú, ¿eh? He arriesgado más que tú, ¿eh? No, ya te digo que no ¿Cómo que no? Mira, mira Mira, mira, hasta aquí ¿Hasta dónde? Hasta la línea blanca he llegado Uf, lo sabía, es que me quiere tirar ¿Cómo te voy a tirar, tío? Sería un asesino Venga más hasta la línea blanca No hay huevo No, 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 pero hasta la línea blanca y pararte Se va a caer, eh, ya veas Hasta la línea blanca y pararte Que te faltan pollas, tío Está diciendo que te faltan pollas, ¿eh? Está diciendo que te faltan pollas, ¿eh? No sé qué se piensa, joder Te da miedo, ¿eh? Te falta... No tos el miedo en tu cara y en tu cabeza Ponte tú, ponte tú, ponte tú No, si yo ya me he puesto dos o tres veces Sí, dos o tres veces, no te queda A ver, ponte Mira, mira, mira Uy, que te caga esa Mira, 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 mira Aló No sé por qué la jefa no lo tapa, ¿eh? Sí, sí, sí Es que me cagan todo No, no, tienes que cruzar, lo tienes que cruzar La pasarela blanca Sí, sí, sí Todas las líneas La pasarela blanca, chaval Pero la tiene casi enterada, eh Eso no sé La venía Tío, qué va a hacer, eh? Tío, qué va a hacer, ¿eh? Sí, sí, sí morenito el blanco el racista superior va y me dice aquí no te puedes arribar a la mira las cámaras ya verás aquí no te puedes animar a la línea blanca y voy manteniendo en línea blanca mi identidad esto mentira eso es mentira como la casa nada que el alofonso estaba intentado tirar a este señor yo le he dicho que parará pero en serio por dios superior mira las cámaras te lo digo en serio y ha aparcado el coche antes un aparcamiento y me ha intentado captar el coche como me lo ha intentado quitar el coche si está bien abarcado vale caballero yo me encargaré y le daré un castigo correspondiente vale este tipo de cosas no las mecanismos muchísimas gracias tengo que ir a guardar la prueba es que es una vergüenza chaval y 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 Que me la coma de pie Que me la coma de pie Si, ¿estás seguro? Si, bueno Oye, el tío este Blanco, te ha insultado ¿Quién me ha insultado? Mira, como me empujas te reviento la cabeza Ve, ve, chaval Yo le pegaría un puñetazo Yo le pegaría un clatallot al tío Eso que se lleva Señor agente, estos dos personajes me están siguiendo Por todos lados Yo no, yo no Caballero, deje de liarla Pero si yo no he hecho nada con el de No, no, son ellos que se están metiendo en problemas Y están insultando al señor de poco pelo Si me han dicho calvo Le estaban llamando un puto calvo de mierda Cancerígeno, ¿usted no lo ve normal eso, señor agente? Yo calvo le reventaba la cabeza a ese Mira, te la voy a reventar a tu, tío Cállate anda, cállate, payaso ¿Qué? ¡Otra! Sí, 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 saca la pistola aquí Saca la pistola aquí ¡Gilipollas! ¡Sácala! ¡Vuelve a sacar! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Venga! ¡Oh, no, no! ¡Espérate! ¡Sácala! ¡Ponte a pegar tiro! ¡Ponte a pegar tiro! ¡Que la saca para enseñar un parguela! Sí, sí, vete, vete Como le diga yo al calvo Lo que tú le has dicho Te mata ahí mismo Aquí mismo te mata, ¿eh? Calvo, yo lo mataba a ese ¿Pero qué me has dicho? ¿Que te ha dicho cancerígeno de mierda? ¿Qué me has dicho? Cancerígeno Mírame ¿Qué haces, eh? Bájate del coche Bájate del puto coche Aquí esto no es un parking de moto, ¿eh? Esto no es un parking de moto, chaval Bájate del puto coche Madre mía, hay que ver, ¿eh? Como está la goza, ¿eh? Venga ¡Levántate! ¡Va, va, levántate! Sí, sí Venga, va ¡Levántate! ¿Qué? ¿Vas a volver más? ¿Qué? ¿Vas a volver más? ¿Vas a volver más? Déjame en paz, ¿eh? No te conozco, ¿eh? ¿Me conoces? No, no te pido, no te pido. Venga Joder puto Vuelve si quieres huevo Vale, ahora sí, ahora sí Es que... Vale ¡Ay, Dios mío! Hostia, qué bueno, tío No, 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 no ¡Gracias!